Soy José Nieto, tengo 32 años y soy desarrollador de software. He estado aprendiendo a desarrollar desde los 13 años, entonces ya tengo un buen tiempo intentando conocer nuevas cosas, equivocándome, aprendiendo mucho. Y parte de eso lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Mi charla es en agradecimiento a todas las personas que me ayudaron cuando yo era un chamellito a poder entender cómo estaban funcionando las cosas o a darme una idea de cómo se suponía en que yo debía programar. Entonces vamos a comenzar. Les voy a comenzar a platicarles un poco de cómo fue mi experiencia cuando yo era morrito. En 2001 fue cuando tuve mi primer computadora. Una computadora bastante antigua. Era un Celeron de 500 MHz. Tenía Windows 98 y una de las primeras cosas que me impresionó sobre las computadoras era el hecho de que si movía el mouse, se movía el cintero de la pantalla. Y eso fue como algo que ahora tal vez a nadie le parece sorprendente, pero para mí fue como wow, esta es como... nunca había visto algo así. No me lo explicaba. No me explicaba por qué al mover algo físico el puntero se movía también. Y bueno, comencé con Windows. Llegué a las salas de chat. Dentro de las salas de chat había personas que hacían cosas raras y eventualmente llegué a un mundo como de hackersitos que estaban haciendo cosas en salas de chats porque me impresionaban las cosas que hacían. Y gracias a la impresión que tuve de estas personas comencé a aprender más porque yo quería ser como estas personas que veían las salas de chat que estaban haciendo cosas malas. Entonces, eventualmente las cosas... entendí que las cosas malas que hacían estas personas era como una consecuencia de la programación. Y a final de cuentas me gustó más la programación que el estar haciendo cosas malas. Eso no quita que sepa hacer cosas malas, pero no es algo. Entonces, en 2003, afortunadamente comencé a publicar cosas que ya eran software libre. Esto fue a partir de que comencé a leer de software libre. Comencé a leer de Linux porque los hackers decían que Linux era el sistema operativo de los hackers. Y yo no sabía que era Linux. Pero comencé a investigar todo eso a partir de que yo quería ser hacker. Entonces, una cosa llevó a la otra porque aprendiendo de Linux vi que había este rollo de las licencias y todo eso, obviamente como el manifiesto de... ¿De Richard Estudas Manicos? Sí. Y vi que me gustaba esa propuesta de poder tener el código abierto. Y yo antes ya había experimentado con código abierto con programas de otras personas que había visto. Ellos no lo publicaban como software libre, solamente lo dejaban en su sitio. Y eran partes de código como de Visual Basic o de MIR o de cosas así. Que era gente que hacía tutoriales y las ponía disponibles en internet junto con piezas de código. Y esas piezas de código me ayudaron a mí a entender cómo funcionaba la programación de manera muy intuitiva. No tenía acceso a libros de programación. No tenía acceso a escuelas de programación. Nada más tenía acceso a internet. Y tenía acceso a piezas de código que yo podía ver. Entonces, comenzaba a asociar algunas cosas. Por ejemplo, si yo veía una línea de código que tenía una palabra como hola. Y yo podía ver el resultado del programa. Y en ese resultado venía también la palabra hola. Asociaba que al cambiar la palabra en el código fuente se iba a cambiar la palabra en el resultado final. Y fue como comencé a hacer las cosas. Comencé a copiar cosas de código, a modificarlos, a correrlos y a ver qué pasaba. Eso era un aprendizaje intuitivo. Pero al final de cuentas es como aprendemos a hacer las cosas creo que todas las personas. Así aprendemos a hablar. No vamos a una escuela que nos enseñen a hablar. Sino aprendemos de manera intuitiva. Y después vamos adquiriendo ciertas formalidades. En fin, hice algunos proyectos más y los comenzaba a liberar. Y las reacciones de las liberaciones con personas que tenían más experiencia que yo eran un tanto negativas. Recibía feedback bastante pesado. Recibía cosas que no eran como para alentar a un inicio de 14 años a continuar. Si no era un, tú qué haces, tú por qué estás, por qué te atreves a publicar esta basura. Nunca me dijeron así, pero sí, así lo percibía yo. En fin, en 2006 me invitaron a un congreso en Chetumal porque publiqué un CMS, un manejador de contenido, un manejador de contenido escrito en PHP. Me invitaron a un congreso en Chetumal. Fue mi primer congreso de toda la vida y sentí muy extraño de que me estuvieran invitando a algo así. Y no solamente yo, también mi mamá y mi papá sintieron muy extraño de que su hijo, que ya tenía 18 o 19, lo invitaran a un congreso porque, ¿por qué te van a invitar? Tú ni siquiera estás en la universidad, no me acuerdo si ya está en la universidad. Pero, en fin, lo que pensaban es que me iban a secuestrar y fue un problema de que no querían que fuera. Le pidieron al organizador del congreso de Chetumal, le pidieron una carta que la mandara. En donde me explicaran por qué me iban a invitar a mí. Y ese fue tanto mi primer congreso, al primer congreso que me invitaron, como mi primera vez en la Ciudad de México y la primera vez que volé en un ayuno. Entonces fueron varias primeras veces. Y todo fue gracias a que comencé a publicar mil cosas que estaban más o menos, que ni siquiera eran tan chingonas, eran las más cosas que publicaba. Y alguien las usó y alguien se me ocurrió invitarme y pues estuvo chido, bastante chido para mí. Y pues bueno, después de eso, me empoderé. Y al año siguiente decidí dejar de vivir en Oaxaca, porque yo soy oaxaqueño, y mudarme a la Ciudad de México. Esto fue completamente a la brava, fue sin el apoyo de mis padres. Y bueno, fue como comencé a vivir en la Ciudad de México. Esto es parte de la licencia que yo incluía en el primer programa de Open Source que liberé. Este programa, además de ser Open Source, era software libre. Esta es la licencia GNU, traducida al español. Ahí dice que es en el año 2003. Mi nickname era SID. ¿Alguien juega Final Fantasy? ¿No? Perdón por la referencia de viejo. Bueno, no les voy a explicar quién es SID entonces. Pero en fin, era otro nickname. Y este es parte del código que yo había publicado en ese primer programa. No se entiende, no está bonito, uso variables de tres letras. Uso mucho, muchos guaylanos y estoy usando PHP también. Entonces, la cosa, la cuestión es que de alguna manera este programa estaba funcionando. Y el resultado le gustó a algunas personas y a mí me hizo aprender muchísimo. Me hizo aprender muchísimo de ciertas bases intuitivas de programación. Ya después, en 2006, entré a la universidad y comencé a aprender un poco más de las bases más formales de programación. Más bien de ciencias de la computación, porque cuando entré a la universidad, pues ya programación, ya sabía. Y pues bueno, en fin, llegando a la Ciudad de México, comencé a tener experiencia en el lado del capitalismo. Y eso cambió mucho la visión que traía. Y fue obligado porque me vine a la Ciudad de México sin mucho, básicamente sin apoyo de mi familia. Entonces, pues sí tuve que adaptarme al capitalismo y ver cómo le hacía para poder alimentarme todos los días, porque soy fan de poder hacerlo. En fin, pasaron muchos años. Esto es más recientemente, en 2012. En 2012 publiqué un proyecto en Go, que es el primero de hasta arriba. Es una selección para diferentes bases de datos. En 2014, este fue el proyecto que comenzó a cambiar las voces para mí. Es un... Ah, y es un proyecto que hace cosas malas. Este proyecto, este HyperFoxy, lo que hace es... Te ayuda a poder grabar las sesiones de lo que pasa en una red local. Lo instalo aquí y puedo estar grabando lo que pasa en sesiones que no pasan por SSL, en sus máquinas o teléfonos o cualquier cosa. No estoy corriendo a... Pero es lo que podría hacer. Y pues bueno, eso lo publiqué. Alguien lo mandó a Hacker News. Hacker News y estuvo en Hacker News por un día. Y ese día que estuvo en Hacker News, me ayudó a mí a recibir varias ofertas de chamba y varias solicitaciones y cosas así. Y una de esas ofertas fue un proxy también, escrito en Go, que se llama Lantern. Es el de 2015. Y este proxy lo usan en países en donde está... Bueno, lo usan o lo usaban en países en donde está restringido el acceso a Internet, como China, Irán, y países que tienen gobiernos bastante autoritarios. Gracias a Lantern y a las cosas que estaba contribuyendo en Lantern, que también es un proyecto open source, pude exponer en GoferCon, que es un congreso de Go que se realiza cada año, el trabajo que estaba haciendo con ellos. En 2016, gracias al trabajo que ya estaba haciendo desde hace un par de años con empresas fuera del país, me aventé a crear mi propia empresa. Esto era porque decidí que ese extra que me estaba llegando, no quería solamente gastarlo, quería hacer algo para después tener cierta seguridad. Entonces, mi camino es... Sí, me gusta mucho el desarrollo de software, me gusta mucho la programación. Me encanta, pero también es orientado a la parte empresarial, capitalista, voraz. Entonces, en 2016, fue la primera empresa, fue un pequeño estudio, en 2017, saqué la segunda. En 2018, aprendí cómo se mata una empresa, que fue la mía, y afortunadamente los recursos que se perdieron, pues, fueron los propios. Entonces, todo ese aprendizaje me lo quedó, y obviamente lo pienso usar para que cuando vuelva de nuevo al ruego, no me vuelva a suceder. En este año, estoy tomando las cosas más tranquilo. Ya me estoy recuperando de un periodo de burnout. Y estoy buscando también, me interesa mucho entender cómo puedo pasar a esa experiencia que tengo a otras personas. En fin, este es uno de los mensajes que puse en uno de los emails que publiqué. Estaba agradeciendo a mis amistades. Y, pues, por eso decidí hacerla, por eso decidí el nombre de la platina. Aquí es un commit de S... ¿Alguien conoce SBN? Más personas que las que jugaban Fania Fantasy. SBN es como el equivalente de Git, pero de hace mucho tiempo. Y es de 2007, hace más de 10 años. Y es el commit de Hélvico 4, el periodo de 2007. Y, pues, mis amigos, pues, eran mocosos de 15 años. En fin, eso es un poco del contexto de por qué estoy aquí hoy. Pero no es lo que quiero que se lleven. Lo que quiero que se lleven de aquí es el hecho de cómo pueden ustedes, en la posición en la que están, con los recursos y privilegios a los que tienen acceso, apoyar a otras personas. Lo primero que me gustaría que pudieran llevarse es que ustedes puedan buscar en otras personas el hambre de poder estar aprendiendo, las ganas de poder participar en clase, en proyectos, el entusiasmo que tienen ciertas personas para poder hablar de lo que están haciendo. No sé, de dibujar, de jugar videojuegos, de aprender cosas en la computadora, de diseñar. Esa ambición en personas que no necesariamente es gente de su generación, tal vez es gente de generaciones más abajo. O en pequeñas, en pequeños de, no sé, 10, 12 años, que ya comienzan a mostrar ciertos talentos. Se pueden acercar a estas personas y les pueden preguntar, ¿qué están haciendo? Pues, después pueden saludarlas y preguntarles, ¿quieres contarme lo que estás haciendo? Y muy seguramente esta persona puede comenzar a platicar algo que le apasiona y que a veces no tiene la facilidad para poder platicar con otras personas, porque tenemos intereses muy diferentes. Lo que tenemos que evitar es regañar y dar consejos, consejos como de por dónde ir. Decir cosas como, a mí me dijeron mucho esto, ¿no? De por qué reinventas la rueda. Esto de la reinvención de la rueda es un pensamiento muy capitalista, a final de cuentas. Y es una cosa que no ayuda al aprendizaje. Eso de estar reinventando ruedas y estarlas reinventando seguido y perfeccionando, fue lo que más me ayudó a poder entender mejor cómo funcionaban las cosas. A pesar de que estaba haciendo cosas que ya existían, estaba yo aprendiendo ese conocimiento y tal vez viviendo experiencias parecidas en las personas que estuvieron inventando esas ruedas antes que yo. Entonces, creo que cosas así no ayudan mucho y creo que es mejor evitarlas. Evitar cuestiones como de regañar a una persona por el código que está haciendo. cosas como reírse en la cara de una persona porque está haciendo mal las cosas. Son cosas que a final de cuentas no deberían pasar en ningún lugar en donde venimos a aprender. El lugar en donde estamos aprendiendo debe ser un lugar seguro para poder equivocarse, para poder inventar, para poder reinventar, para poder tratar de absorber lo que está pasando y para poder hablar con entusiasmo de lo que a uno le agrada. Si tienes tiempo de poder apoyar, si tienes los recursos de poder apoyar a otra persona, es casi un deber hacerlo. En esta situación en la que estamos en el país ya es casi un deber, algo que necesitas hacer para poder levantar a otras personas. En tecnología va a ser sencillo para ustedes obtener un empleo, un trabajo bien pagado. Va a ser sencillo para ustedes salir del país. Va a ser sencillo dejar México y tener una vida mejor en otro lugar. No quisiera meterles cargas que no les corresponden, pero si tienen la oportunidad de poder apoyar a otras personas, si esta oportunidad no les representa una carga excesiva, es probablemente la mejor forma de poder aprovechar eso que les está tocando. El mero hecho de poder estar aquí, de poder estar en Guadalajara, hablando de desarrollo de software, ya los pone y las pone en un lugar que muchas otras personas no tienen. Y es un lugar que se puede aprovechar para poder levantar a más personas. Y levantas a más personas y levantas al país entero. Y ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer para poder continuar su camino? Primero, esto es una de las cosas más complicadas, creo que para todas las personas, el entender que te van a fallar, que va a fallar lo que hagas al principio. Y elegir con ese miedo, el miedo de pararse a hablar en público, el miedo a exponer a tu profesor o profesora el nuevo proyecto en el que estás pensando, el miedo de poder decirle a, de poder reunir un equipo, de poder formar una banda y de poder lanzar, cuando sea el primer proyecto, el proyecto al que le vas a dedicar como más amor tal vez y el que te van a criticar más duro. Hay que asumir que vas a tener errores y que esos errores te van a hacer aprender mucho más. Te vas a equivocar y te vas a equivocar frecuentemente. Y es mejor ir con cierto, tal vez optimismo, tal vez positivismo, el saber que las cosas pueden salir mal y el entender que es completamente normal y que este miedo es algo que nos puede, sé que este miedo es algo que nos puede paralizar. Pero a final de cuentas, si dejamos que nos domine, tal vez nos vamos a quedar en un lugar demasiado pequeño, demasiado más abajo de lo que nuestro potencial nos puede permitir. Ahora, ¿cómo se puede dar el primer paso para poder comenzar a publicar algo de software libre? O algún proyecto en general. Una de las cosas que yo recomiendo mucho es que no sigan recomendaciones de otras personas. Pero si pudieran seguir mi recomendación, sería que pensaran en un problema que tienen ustedes hoy, algo que les esté molestando mucho, alguna convención que tengan. Y que vean la forma de poder resolverlo. No la forma de saber qué habilidades tengo hoy, qué es lo que puedo hacer hoy. Más bien, no piensen en las habilidades que tienen hoy, piensen en los problemas que tienen hoy. Y dedíquense a buscar lo que sea necesario para poder llegar a resolverlo. Y eso es un cambio de enfoque. El no limitarte por lo que tienes ahorita, el no limitarte por lo que sabes. El irte tal vez de manera ciega y estúpida a resolver un problema, te puede tal vez ayudar muchísimo más que si de entrada te limitas a las opciones que tienes a la mano. Entonces, todos los proyectos que tuve cuando era el chamaco era para resolver problemas que estaba teniendo yo en ese momento. No eran cosas que me parecían como divertidas o cosas así. No sé si a alguien le parezca divertido estar buscando bots durante seis horas en el día, pero yo creo que no es muy divertido. Pero sí es bastante divertido poder encontrar alguna solución a un problema que tienes. Y es a final de cuentas lo que de algunas formas se conecta con tu centro de distribución de serotonina y que es lo que te da placer al final de cuentas. El poder resolver las cosas. El camino es bastante pesado, es bastante agotador. El camino tal vez no se disfruta tanto como el final. Entonces, pueden pensar en eso, pueden pensar en el objetivo que tienen. Y si no tienen ahorita el objetivo, se pueden inventar uno, se inventan problemas. Es muy fácil para cualquier razón inventarse problemas. Y ya que tengan ese problema, estudian lo suficiente, ensayan lo suficiente, se equivocan lo suficiente para poder resolverlo. Y básicamente eso. Venzan el miedo y comiencen a publicar cualquier cosa. Comiencen a publicar cualquier cosa. Va a haber gente que les va a hacer revisiones gratis de código y les va a decir, tu código está feo, tu código está mal, eres un bajoso, eres una bajosa. La idea es mala, esto ya existe. Pero al final de cuentas, algunas de esas personas van a dejar pistas para que ustedes puedan investigar y la próxima vez hacer lo mejor. Una de las pistas que me dejaron a mí, cuando yo publiqué mi primer CMS, alguien se acercó a mí y me dijo, oye, ¿y por qué decís no usar programación o volver a entrar a petos? Y yo, como, güey, yo no voy a la escuela. Yo no sé qué es OOP. ¿Por qué me estás diciendo por qué no uso OOP? No sabía qué era OOP. Me puse a investigar qué es OOP. Y entendí que era programación o no estar objetos y entendí que había otro paradigma de programación. Porque yo la única programación que estaba haciendo era programación lineal y no sabía que había otro tipo de programación en el mundo. Y entonces aprendí de OOP, reescribí mi programa en OOP, y ya después, esta persona ya no me dijo nada nunca. Todavía no me dijo nada nunca. Pero pues ya no me dijo nada nunca y yo me quedé con el aprendizaje de que existían otras cosas más, de que existía OOP. y después fui viendo que existían más cosas además de, más paradigmas y todo así. En fin, tecnología es un campo que está creciendo mucho, es muy interesante, las recompensas son enormes y la competencia se está haciendo cada vez más fuerte. Siéntanse bien de que están aquí, sientan también ese privilegio que tienen de poder estar aquí y aprovechenlo. No hay nada más feo que desperdiciar su enviado. Y es lo que quería comentarles el día de hoy. Les agradezco mucho la atención. Esto es un extracto de una de las primeras entrevistas que me hicieron en una revista de desarrollo de software. Y me parece un poco tierna. Tengo 19 años y soy de Oaxaca. Muy bien. Estos son el lugar donde publico software y el lugar donde publico bauzadas. Gracias.